Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailerenreview.com Hoy presentamos una primera capa de la casa Icebreaker Una primera capa que la propia casa cataloga como la mejor primera capa del mundo Y esta es la Spring Long Sleeve Hull Zip Como veis una primera capa construida como muchas prendas de la casa Icebreaker En lana merino, de acuerdo con un 96% de lana merino, un 4% de licra Esto quiere decir que tenemos una prenda de lana, de acuerdo, pero a su vez elástica Esto la casa Icebreaker le dice la tecnología Bodyfit Plus De tal manera que nos queda muy ceñido y tenemos una prenda que nos permite conservar muy bien el calor Y que a su vez transpira Además la lana merino es un producto natural, de acuerdo con lo que el tacto es más natural que otras prendas Que a veces se notan más acrílicas Y además no necesita tratamiento antibacteriano Bueno, la propia lana merino ya lo lleva incorporado Y hay que ver la review, pero hay que verlo Pero hemos probado otras prendas de esta casa y decir que este sistema de olor normalmente funciona De acuerdo, ¿qué más tenemos? Os enseño una prenda, como os decía, Bodyfit Plus Como veis queda bastante entallada, bastante ceñida Buscando conservar muy bien el calor y favorecer la transpiración Por detrás también lo veis Vale, bastante ceñida Y lo que son las mangas también Vale, ceñidas Y con la posibilidad del agujero aquí Para pasar la mano Y en días fríos llevar casi cubiertos los nudillos Con esto y metiendo un poco los dedos hacia abajo Casi casi, a veces si no hace mucho mucho frío Podemos correr sin guantes Axila Como veis corte Se abre en la axila Para evitar rozaduras mientras corremos Evitar todo este sistema Y luego en la parte central Para poder jugar con la termicidad Transpira la prenda Efectivamente, pero a veces la dana Si hace mucho sol Cuando estamos corriendo mucho rato en zonas donde hace sol Necesitaremos jugar Pues podemos bajar la cremallera Fijaros que se abre bastante Que baja más allá casi del esternón Y que subiéndola De acuerdo, nos cubre hasta la nuez Como veis una prenda Que se encuentra dentro de la gama De la casa Icebreaker Se encuentra en el 200 Ellos tienen el 150 El 200 y uno superior El 200 le llaman para Cool Weather Que sería un tiempo más o menos fresco De acuerdo Dicen que es una prenda que funciona bien Cuando hace frío nos da calor Y que cuando hace calor Nos permite transpirar La probaremos Os diremos como va Nos gusta esta primera capa Atentos a la review Hasta aquí el análisis De la Spring Long Sleeve Halcy Por TrailRainRail.com Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!